Bueno, pues saludos de nuevo. Vamos a retomar la marcha del Congreso con esta segunda mesa redonda en la que vamos a hablar sobre propuestas éticas y para ello habría que comenzar teniendo muy presente una de las características que tiene la educación ambiental. Cuando hablamos de las características de la educación ambiental, pues solemos decir que es interdisciplinar, como aquí también se ha dicho, extensiva, etcétera, pero hay una cualidad que desde luego es fundamental en cualquiera de los casos y es que la educación ambiental o es transformadora o no tiene ningún sentido. Ser transformadora, que es la dimensión para que tiene la educación ambiental, significa que no nos gusta este modelo económico del que derivan los daños ambientales y que seríamos muy poco rigurosos e incluso poco honestos si entendiéramos que los problemas ambientales se solucionan con parches y que fuéramos detrás del problema apagando fuegos sin mirar donde está la raíz de los problemas y como si verdaderamente queremos hacer educación ambiental, tenemos que aspirar, tenemos que tener en el horizonte un nuevo modelo económico y social desde donde se esperen propuestas más equilibradas, pues propuestas más equilibradas, más armoniosas en relación al ser humano y su medio. Eso ya está reconocido incluso en las definiciones de educación ambiental, recordemos aquella definición clásica de Tbilisi del año 87, en la cual ya se nos, perdón, 77, en la cual ya se hablaba de que la educación ambiental no solamente era una herramienta para resolver los problemas actuales, que sería esa dimensión, verdad, o esa visión un poco de ir apagando fuegos, sino que era también un instrumento para resolver los problemas futuros. Y no podemos resolver los problemas futuros si no pensamos en un modelo económico, en un modelo social más justo, más equitativo, más sostenible, en donde se engloben todas las diferentes posiciones que contemplan el contexto donde los seres humanos podemos vivir. Por lo tanto, a partir de ahí, pues no nos queda sino ir ideando ese modelo e ir trabajando, ir haciendo propuestas para que ese modelo se vaya alumbrando. También sabemos, esto Gandhi no lo recordaba, cómo podemos y debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Por lo tanto, si tenemos un discurso crítico, pues está muy bien que ese discurso lo haya, que sea incluso un discurso a largo plazo, pero sin olvidar que hay muchas posibilidades que ya están en nuestras manos y que podemos irlas realizando ya con nuestra práctica cotidiana. Entonces, desde ahí podemos cuestionarnos cómo necesitamos una economía diferente, una economía del bien común, una economía solidaria, cómo necesitamos una agricultura que siga siendo la base en nuestra alimentación, pero con unos parámetros justos, sostenibles, equitativos. Necesitamos un comercio donde la dignidad del ser humano se encuentre asegurada. Necesitamos un dinero y unos intercambios de dinero que estén regidos por la ética y no por la usura, como se comentaba antes y es por todo ello, por lo que compartir esta mesa desde la educación ambiental con estos compañeros y con las organizaciones que representan es perfectamente pertinente por cuanto nos encontramos unidos, acompañados, nos sentimos fraternalmente juntos en un camino de transformación social que empieza desde nosotros mismos y que tiene un horizonte de transformación cultural y social. Por lo tanto, somos entidades que avanzamos en una misma línea. La educación ambiental no tiene orejeras, no va solamente por un camino exclusivamente metodológico que tiene ya marcado, sino que hemos querido precisamente con este Congreso mostrar cómo las interrelaciones son muchas más de las que en un primer momento podíamos imaginar, y no solamente eso, sino que si la educación ambiental caminara aislada del resto de los movimientos sociales, probablemente su futuro no sería excesivamente halagüeño. Queremos que la educación ambiental hoy debe estar también conectada con lo que otros compañeros realizan, porque, como también dijimos el primer día, ninguna política, ningún programa, puede salir de una forma, digamos, completa adelante si no lleva consigo paralela una propuesta educativa. Pues, con esos temas es con los que vamos a tratar ahora a continuación y va a ser una satisfacción poder hablar con y dialogar con estos ponentes que tenemos en la mesa. De manera que, de izquierda a derecha, tenemos a Francisco Casero Rodríguez, que es un sevillano, un andaluz universal, y diríamos que es verdad porque a Paco Casero lo conocemos bien, en Andalucía, desde diferentes perspectivas, de manera que es un hombre también polifacético, cuyas aportaciones a la realidad social andaluza son muy grandes. Él ha sido fundador del Sindicato de Obreros del Campo, ha sido también creador de la Confederación Ecologista Pacifista Andaluza, es miembro del Consejo Forestal Andaluz, es miembro fundador de la Asociación Empresarial Andalucía Sostenible y es creador de la Mesa Estatal de Agricultura y Ganadería Ecológica. Ha recibido numerosos premios, como el Premio de Andalucía y Medio Ambiente, el Premio de Ministerio y Medio Ambiente, el Premio Memoria Miguel Manaute, o el Premio Derecho Humano, que otorga la Asociación Derecho y Democracia. Actualmente es presidente de la Asociación Valor Ecológico, Comité de Agricultura Ecológica Ecovalia y Agricultor Ecológico, actividad a la que dedica el escaso tiempo que le queda de sus innumerables actuaciones, cosa que naturalmente creemos. Muy bien, pues, Paco, tienes la palabra. ¿Cómo se pone esto? Eso te lo ponen desde arriba, pero no lo has dado previamente. Bueno, buenos días, ya buenas tardes. Agradecer la invitación. Es un placer compartir. He disfrutado, oyendo la mesa anterior, que me han surgido bastantes preguntas e interrogantes. Y me ha encantado el debate que ha visto. Desde hace un mes ya no soy presidente de Tobaria. Ha habido el revo generacional, que es muy importante. Bueno, darle entrada a una nueva generación, después me siento muy orgulloso. No sé si podéis leer desde ahí bien esta frase. Por destino central y más, escuchando la mesa redonda anterior, me gustaría profundizar. Porque se ha hablado esta mañana de la etología profunda, y por tanto se habla del paisaje, se habla del territorio, etc. Y en ese territorio existe una gente. Hay que tener en cuenta que el 70% del agua de la humanidad la usa, la maneja la gente del campo. Esos hombres y mujeres. La mayor parte del territorio, ellos tienen una incidencia fundamental en la salud, tanto de nuestro medio natural como de los humanos. Pero hay una cosa curiosa, y es siendo un ser todo tan importante en la humanidad, porque es un ser todo tan podo reconocido. Y fíjate, un día en nuestra vida necesitaremos un fontanero, un profesional, una artitecta, una abogada, o un electricista. Pero la humanidad, tres veces al día, y si ponemos la merienda cuatro veces al día, necesita para alimentarse a los hombres y mujeres del campo. Esos asintes son tan fundamentales en nuestra vida, ¿por qué hay tan potos reconocimientos? Si vemos los premios cuando se reconocen, en el Congreso, en el Gobierno, las propias juntas de Andalucía, se dan las medallas de Andalucía, extensamente se ve el reconocimiento a un hombre y una mujer del campo. Si esto está trascendental en nuestra vida, ¿por qué nuestra sociedad tiene esa visión? Y cuando el anterior debate, me suele una pregunta. En los años 60, dimos la gran bienvenida a lo que se llamaba la Revolución Verde, se ha venido denominando Revolución Verde. El afán es de producir, de producir, producir, a todos los que desean. La humanidad, es verdad, está aumentando. Está aumentando, somos 7.000 millones de personas, en 2050 estamos ya en 9.200, 9.300 millones. El tratamiento demanda más alimentos. Y a veces el único planteamiento es, toma aumentada la producción. Bien, ¿eso es correcto? Es decir, estrecimiento hasta donde puede ser, o a tosta de lo que puede ser. Fíjense, China, que es un continente, de todo el mundo hablamos, como un referente en estos momentos, solamente se suministra, 60% de lo que produce, 40%, por eso está llegando a grandes acuerdos en África o en América Latina, pero China tiene un problema que no se abra mucho. 30% del territorio chino, casi no produce ya nada. Está altamente contaminado. El 70% está afectado. Si necesitamos más alimento, ¿podemos ir perdiendo, deteriorando nuestro medio natural? Europa solamente puede aumentar su superficie productiva, un 0,4. Todo ya está controlado. Pero Europa está sufriendo un deterioro de ese medio natural. Tiene personas mayores, supón que al uno salir del medio rural. Bueno, yo a los años 50, tengo 66 años, en los 50 no era niño, en Machena, en mi pueblo, salía del pueblo, en aquellos tiempos siempre se jugaba afuera, en partía de arroyo, partía de río, partía de sitio, se podía beber el agua directamente. Dos generaciones, ya no es posible absolutamente, absolutamente nada. Todo nuestro paisaje ha ido cambiando. Todo ha ido transformando todo nuestro medio. No ha ido respetando ese equilibrio. A veces va uno por el campo y ha perdido ese cierto sonido. Y este todo se está alterando. En eso el sector alimentario es un sector fundamental. Pero el sector alimentario está influyendo en el cambio climático en torno a un 20 o 22%. Nosotros, y en eso la dotación ambiental, la dotación de nuestra sociedad, estamos realmente llevando al terreno de cómo funciona todo nuestro mundo. ayer un debate en la Universidad de Ébola en Portugal, surgió estos temas, pero era la historia de Arrónomo de Portugal. Y cuando salió esto, decíamos, nuestros niños y niñas, se traen de la leche y vienen de Petravir, del envase. No saben que vienen de una bata. Pero también podemos hablar de otra serie del producto. ¿Eso es mantenible? ¿Eso nos lleva realmente a un sitio, a un lugar donde lo que se planteaba en la mesa anterior pueda tener un cambio? Y esto está muy relacionado con producción, conservación, pero también con el consumo. Y ella, que me alegro mucho de que esté en esta mesa, va a hablar, es decir, todo lo consumimos. Y todo lo consumimos pensando que si un agricultor, agricultora, granadera, granadera, tiene una vida digna, son realmente los grandes protagonistas para darnos lo que nosotros necesitamos. En este momento, el toste más importante de la sanidad española son las enfermedades derribadas de la alimentación. Y la verdad, nuestros hospitales, por ejemplo, tiene un menú etológico, como es posible, tiene la Marta. Este en este momento distribuyendo una población de algo más de 6 millones de habitantes, más de 800.000 tomiras en centros públicos, tomas hospitales, toregios, guarderías. Este en España, en el caso de Andalucía, que teníamos 140 toregios, estamos ahora en 20. no sabemos que precisamente potenciando un sistema de producción y no supeditado a las grandes multinacionales, que están controlando todo y por tanto, todo le da un cambio simplemente por el sistema de beneficio, pero no beneficio para los protagonistas, sino beneficio precisamente para esa minoría, como es posible, que los fondos de inversiones están actuando otra vez más en el tema alimentario. Por tanto, hay un control, pero destruimos todo un sistema de semillas, todo un sistema de relaciones directas entre productores y consumidores, como es posible el tema de desaparición de muchos mercados. No hace mucho, me decía una señora alemana que lleva 25 años viviendo en nuestra tierra y hasta ella se vino de Alemania precisamente para encontrar las tosas que había perdido en Alemania. Ahora vuelve otra vez a Alemania todos los años unos días precisamente para recuperar todas las tosas que nosotros las hemos destruido, como por ejemplo los mercados en las plazas de los pueblos, donde hay una relación mucho más directa. Pero si no somos capaces de entender ese cambio y valorar precisamente todo eso, es muy difícil que esa etología profunda que antes hablaba pueda tener un cambio real. Y ahí los consumidores y consumidoras tienen un papel trascendental. Tomo hoy poco tiempo y de un poco más deprisa porque nos han dado 15 minutos y sería bueno también el debate. No sé cómo esto. Desde el punto de vista del mundo de la producción etológica, del mundo del sector etológico, estamos hablando ya de 43 millones de hectáreas. Si le añadimos todos los test boste, plantas aromáticas, plantas silvestres, retoración silvestre, etcétera, estamos hablando de 78 millones de hectáreas a nivel mundial. Estamos todavía, nos falta muchísimo, pero ahí puede ver que ya Europa tiene 11 millones y medio de superficie, España 1 millón 610 mil hectáreas, la zona Andalucía 806 mil, estamos hablando ya de 2 millones de operadores, la zona de Europa cerca de 400 mil, es decir, a pesar de los pesares, es un certote que va en aumento. ahí puede observar esos 78 millones, todo está distribuido y es verdad que en un continente a otro hay muchas diferencias, pero si es cierto ya no se tuestiona, cuando esto lo iniciamos en los años 80 todo era risa, no se lo traía absolutamente nadie, nos han puesto muchos ortáctros, pero ha habido un sector de hombres y mujeres que han apostado tanto desde el punto de vista de la producción, tomar el consumo y eso está haciéndote realmente este cierto avance. He tenido algunos instructivos principales desde el punto de vista de la certificación, pero vamos a irnos al tema del consumo. Falta el 2013, pero el 2013 están ya en 72 billones de euros, de altambios actuales de euros, de dólares, perdón, 72 billones, altambios de euros actuales ha bajado bastante, podemos estar hablando de unos 68 mil millones de euros. Es un consumo que va en aumento y por tanto eso da una esperanza. Ahí se tomó el caso de Estados Unidos, que se ve y te ha ido un fuerte debate en el tema de la alimentación, la comida basura, el tema de la obesidad, entonces te estudió sobre la obesidad y mientras en el mundo estamos en torno a 900 millones de personas desnutridas, con necesidades, ya existe más habitantes con la obesidad, son las grandes tradiciones de nuestra sociedad. Ahí podría observar como Estados Unidos más de 24 mil millones de euros en consumo de productos autológicos, un aumento en torno a un 15% anual. Está Sud-Europa, Alemania, está ahí a la cabeza con 7 mil 550 millones. Llamar la atención de Suiza, consume menos de Alemania, 1.666, no lo veo bien, pero más de 1.600 millones. Pero hay una cuestión importante, bueno, España se tartura en torno a 1.000 millones, lo que en este momento se consume, pero fíjense este dato, Suiza, por habitante, está a la cabeza, son 210 euros, por habitante, mucho más diferencia de lo que es Alemania, con el tema de 93 euros, Estados Unidos, estaba a la cabeza, pero realmente una distancia. Ahí también Dinamarta, Dinamarta ahora ha puesto un plan estratégico para los próximos 100 años, donde no solamente está el tema de los tomelores o de los centros públicos, sino también el tema, por ejemplo, de las fuerzas armadas, tiene un proyecto de un millón cien mil tomidas. Es decir, existe un cambio y en realidad, tiene TESU, en el 2020, tenga el doble de objetivos que tienen actualmente. Ya el 8% de todo el consumo de Dinamarta ya es el etnológico. Eso, por tanto, son apuestas realmente muy firmes. Esto es un dato también importante. Si en ciertos países, ¿cuáles son los productos de más de TESU? Y es verdad, todo el tema de huevo es un porcentaje en cada país muy importante, el tema de panadería, el tema de fruta, si por tanto son tendencias que realmente se desarrolla muchísimo. A ti, por tanto, tenemos que plantearnos es, la dotación ambiental es posible sin tener en cuenta de factor de día a día. Estamos realmente dotando a nuestra generación en valorar los tres positivos. Decía uno de los ponentes anteriores, estas veces no podemos entrar de por aquí, podemos entrar de por otro lado. Y es cierto, tenemos experiencia, tenemos experiencia y participo diariamente en un tipo de debate en un pueblo de Andalucía y hay una gran reflexión entre las personas mayores y gente joven, entre mujeres y hombres. A veces se valora mucho más de un tema de precio, ellos muchas veces plantean tener una vida digna, poder desarrollar su actividad, están muy obsesionados por el tema de la volutracia, es una volutracia tan excesiva que no os podéis imaginar, en el tema de la ganadería extensiva. Tenemos en España 46 normas, los ganaderos ya están más tiempo en el tema de los papeles que en su propia actividad. Es tremendo el mundo que estamos mostrando. Y hablando de la ganadería, que es también un debate que a nivel mundial se está planteando, hay que diferenciar de la ganadería intensiva de la ganadería extensiva. Una ganadería intensiva que está me mando deteriorando todo Sudamérica, tanto Brasil como Argentina, etcétera, que está produciendo grandes extensiones para alimentar un ganado que nos está traiendo grandes problemas. Si realmente la humanidad va a necesitar más alimentación y estamos desperdiciando más de un 30% de alimento, esa es otra cosa fundamental en la educación, pero por otro lado, si le invirtiésemos un tecio de lo que consumimos en TACNE, tendríamos para alimentar con todo un sistema de cultivos distintos, más cultivos vegetales que para la producción de materias primas para los animales, unos 3.000 millones de personas más. Por tanto, es muy importante este debate, dando cuenta de realmente las cosas con un planteamiento nos lleva hacia un lado y por otro nos lleva a otro. Está claro que a ti el consumidor y consumidoras es fundamental, es una tarea prioritaria precisamente para orientar esto con otros fines. Potencia domina en los grandes y para eso los lobbies son tremendos, tienen medios, pueden influir en la opinión pública, si es realmente lamentable este tema como Maldona, etcétera, existen cada vez más, tenemos mayor influencia y nuestra comida en el Estado de Andalucía, la dieta mediterránea, va perdiendo peso o fuerza. todo esto de reorientarlo y desde el sector de la producción metológica estamos intentando ponerlo en ese debate tontino, pero nos encontramos a veces con grandes chotes, nos preocupa de la universidad no esté precisamente en ese mundo de la investigación demostrándote otro tipo de investigación es posible, que no puede haber una investigación ajena a los intereses de esa ciudadanía que día a día trabaja a su medio, que es fundamental por otro lado que esas administraciones no posibiliten el metalismo como norma por ejemplo para el desarrollo de la industria familiar, de regular y favorecer todo el tema de la producción directa o de consumo directo, etcétera. Como me va a llamar la atención, no hace falta, termino y después me gustaría poder participar en el debate, pero si la última la última gráfica que sería esta, pensemos en ello, pensemos en mis nietos, en vuestros hijos, en vuestros hermanos, en vuestra familia, en vuestros vecinos, tenemos las traves y solamente no le podemos dar en herencia algo peor de lo que nosotros lo hemos recibido, que por lo menos vean y se sientan orgullosos de su antepasado, terracia a personas de plantanos en Sina, hoy tenemos en Sina en Andalucía o hartos notes de más de 300 años, que nos da vida, nos da nuestra razón de ser, nuestras manos están en nuestro comportamiento diario. gracias. Es el tema del comercio y del consumo, algo a lo que todos nos vemos obligados en las sociedades en las cuales vivimos, aunque no solo, puesto que el comercio ha sido una actividad humana desde el principio de los tiempos y naturalmente también el consumo de diferentes bienes, pero bien sabemos las dificultades de este comercio, los problemas que tiene, nos quedamos muchas veces boquiabiertos cuando nos enteramos de lo que recibe, por ejemplo, un productor de café y lo que luego aquello nos cuesta a nosotros. Entonces, para hablar de este tema en el cual nosotros podemos tener un papel protagonista muy importante, está con nosotros Mónica Gómez, ella es filósofa, es responsable de Comercio Justo en Setén, que es una de las organizaciones que trabajan dentro de este área y pertenece a la Junta Directiva de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo de ser filósofa me parece, estudio filosofía, que yo creo que se queda bastante más corto y fue yo unos cuantos años. ¿Me oís bien? A ver, ¿me oís bien así? Sí, perfecto. También deciros que no os veo, no sé si os lo ha comentado algún ponente, pero con estas luces que tenemos vemos como una gran masa oscura y es una sensación un poco extraña, pero intentaré creer que hay personas y que nos estáis viendo y escuchando. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a la Asociación Española de Educación Ambiental por estos 20 años de trabajo dedicado a una labor tan importante y necesaria. También agradecerles que nos hayan invitado a estar aquí. Yo estoy encantada de poder estar aquí compartiendo mesa con estos compañeros. Yo creo, como se ha dicho ya en repetidas ocasiones, que ahora más que nunca es necesario que diferentes iniciativas y movimientos nos conozcamos mejor, trabajemos en red, aprendamos los unos de los otros y vayamos de la mano. Porque yo creo que es importante que nos demos cuenta de lo complementarios que somos y que si seguimos trabajando como islas aisladas esa solución tan compleja que tenemos que encontrar porque los problemas a los que nos enfrentamos no requieren una solución única y sencilla sino que la realidad es muy compleja, tiene muchas facetas y la solución va a ser un puzzle que tendremos que encontrar entre todos y es muy importante que desde diferentes iniciativas que trabajamos desde diferentes perspectivas veamos que perseguimos el mismo objetivo y es muy importante ir de la mano. Yo creo que generar espacios como este en el que podamos conocernos y a partir de ahí seguir trabajando más juntos es fundamental. Yo creo que cada día está lleno de oportunidades para hacer algo por cambiar las cosas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tomamos un montón de decisiones muchas más de las que a veces somos conscientes y la suma de todas esas decisiones son las que configuran el mundo en el que vivimos. Nos levantamos y podemos elegir ir en transporte público o no, podemos elegir sacar determinado tema de conversación en un entorno o no, podemos elegir dialogar y escuchar o no, podemos elegir acudir a una manifestación o no, podemos elegir hacernos socios o voluntarios de una entidad en la que creemos y que hace un trabajo que nos parece relevante. Podemos elegir comprar un kilo de manzanas en una bandeja en una gran superficie u optar por otras alternativas que plantean un modelo muy diferente. Podemos elegir evidentemente dónde ponemos nuestro dinero que luego nos van a contar más sobre estas opciones o podemos elegir desayunar café o cacao de comercio justo. Al final del día son muchas las decisiones que tomamos y no todas cuestan dinero además y de hecho muchas de las que no cuestan dinero yo creo que tienen un impacto mucho mayor del que a veces somos conscientes. Entre todas estas opciones sin duda hay propuestas éticas que es el nombre que se le ha dado a esta mesa y una de ellas es el comercio justo que es en lo que yo me voy a centrar en los pocos minutillos que tenemos. De hecho, no me extenderé mucho porque tampoco sé qué grado de conocimiento hay o no del comercio justo he visto por el final de la mesa anterior que ha faltado también tiempo para que podáis participar o sea que casi dejaré bastante tiempo a que luego a través de vuestras preguntas o intervenciones veamos qué os puede interesar más. Si hablamos de comercio justo es porque hay injusticias evidentemente y antes de entrar de lleno en qué sería esto del comercio justo sí que me gustaría haceros tres preguntas que nos ayuden a situarnos un poco en la realidad. Si estuviéramos más cerca pues os pediría que me echarais una mano pero pues lo haré yo desde aquí. La primera de ellas que os quería hacer es ¿cuántos niñas y niñas creéis que se ven obligados a trabajar en el mundo hoy en día? Y os animo aunque no tengáis ni idea o si tenéis idea que digáis una cifra. Cinco millones. Cinco millones, cincuenta millones. Os voy a dar aquí la respuesta son doscientos quince millones de niños y niñas. Es un dato de la Organización Internacional del Trabajo. La segunda pregunta que os voy a hacer es ¿cuánto tiempo tendría que trabajar un trabajador o una trabajadora de una fábrica de juguetes en Indonesia para ganar lo mismo que el director ejecutivo de Disney? Quiero la respuesta en años. ¿Vale? Serían años. ¿Mil? ¿He oído por ahí? Un millón de años. A ver, serían veinticuatro mil años. Es decir, doscientos cuarenta siglos. Una más, la tercera porque tampoco os quiero saturar. ¿Cuántas horas extra al mes hacen de media las trabajadoras chinas en la industria textil? ¿Diez? ¿He oído por ahí? Veinte. Al mes. ¿Diez? ¿Cincuenta? Hacen ciento cincuenta, casi una jornada completa entera más entera más, ¿no? De horas extra que además normalmente no son remuneradas y tampoco optativas. Quiero decir que hay que hacerlas sí o sí. Bueno, por un lado, yo creo que vuestras respuestas nos permiten llegar yo creo a dos conclusiones. Una, que aunque pueda parecer negativa, me parece positiva y es que creo que somos optimistas. Creo que todos nos hemos quedado bastante por debajo de las cifras reales, ¿no? Y la otra, que sigue habiendo un desconocimiento de la magnitud de los problemas que hay en el mundo, pese a que todos continuamente en los telediarios, en actividades a las que acudimos, escuchamos un montón de cifras catastrofistas. El comercio justo si existe es precisamente para plantear otra forma de hacer las cosas que quiere acabar con estas desigualdades y estas injusticias. El comercio justo no deja de ser comercio, de ahí su nombre, es comercio, y por supuesto que tiene en cuenta los criterios económicos porque aspira a ser viable y a ser una alternativa económica viable, pero tiene este apellido de justo que es el que hace que sea algo diferente y que plantee una forma diferente de hacer las cosas porque además de tener en cuenta criterios económicos, lo que hace es incorporar también criterios sociales y medioambientales que son fundamentales para la sostenibilidad, entendida en un sentido muy amplio. El comercio justo nace como una respuesta a la demanda de los productores de los países del sur. Yo creo que esto es algo bonito porque no es tanto un movimiento, una iniciativa que surge digamos desde los países del norte entendidos como países ricos, poderosos que se lanzarían a dar una respuesta a determinados problemas, sino que fue en una conferencia de Naciones Unidas en 1964 cuando los productores se plantaron y dijeron queremos comercio, no queremos ayuda, basta ya de ayuda entendida como caridad y entendida como una forma que realmente es un par si no solucionar los problemas, lo que queremos es comercio, pero comercio justo, comercio con unas reglas justas. Si realmente las reglas fueran justas, nuestra situación sí que podría cambiar. Y hay que el comercio justo tiene dos retos principales, bueno, tiene muchos retos y tenemos muchísimas dificultades que no va a dar tiempo a hablar de ellas hoy en día, pero bueno, los dos principales retos que tiene por un lado es nada más y nada menos que lo que pretendemos es cambiar las reglas del comercio internacional, ahí es nada, y este objetivo es, digamos, la razón de ser del movimiento de comercio justo porque si no se trabajara por cambiar estas reglas internacionales del comercio se estaría dejando fuera a mucha gente, es decir, si solo nos limitáramos a trabajar con los productores con los que se puede trabajar en la actualidad sería una visión muy a corto plazo y que realmente no estaría yendo a la raíz de los problemas. Por otro lado, el otro gran reto es dar respuesta a esa demanda actual de los productores de comercio justo. Desafortunadamente, hoy en día, pues la situación es que la demanda que hay de productores que quieren formar parte del movimiento de comercio justo es muchísimo mayor que las ventas que se pueden generar dentro del movimiento de comercio justo. Y esto es muy frustrante porque una y otra vez te encuentras con personas que llaman a la puerta con situaciones complicadas y no es posible incorporarlos. Creo que el comercio justo sigue siendo un gran desconocido. Probablemente, cuando se piensa en comercio justo, la mayoría de la gente en la sociedad, los que puedan tener, hayan oído hablar del comercio justo, puedan tener alguna idea, piensan que es una iniciativa que intenta reducir en la medida de lo posible el número de intermediarios y que garantiza un salario digno. Pero yo creo que se desconoce otra parte muy importante del comercio justo que es el intento de dar una respuesta global a los problemas. Es decir, el comercio justo intenta ir mucho más allá de simplemente el ser un salario digno. Incorpora elementos como la cuestión de género, el medio ambiente, el desarrollo comunitario. Si se repasan los diez principios o criterios que el comercio justo se compromete a garantizar, nos encontraremos con que más allá de, por supuesto, que no haya explotación infantil o que se garantice un salario digno, unas condiciones de trabajo dignas, está también la igualdad entre mujeres y hombres, está también el respeto al medio ambiente y está, por supuesto, el desarrollo comunitario. Parte de los beneficios se destinan a invertir en desarrollo comunitario y suele ser normalmente educación y sanidad. Y, de hecho, en educación ambiental hay bastantes iniciativas que dedican parte de estos beneficios por la relevancia que tiene. Al ser este un congreso de educación ambiental, creo que os puede resultar especialmente interesante algún ejemplo o dato relacionado entre el comercio justo y el medio ambiente y, bueno, más allá de, por supuesto, algo tan básico como que la mayoría de productos de comercio justo son ecológicos, están certificados bio y aquellos que no lo están cumplen con unos estándares muy altos y exigentes. Os voy a poner algunos ejemplos de cómo se trabaja con algunos productos. Uno de ellos podría ser el caso de Mahaguti, es una organización que se encuentra en Nepal y uno de los productos con los que trabajan es el papel. Elaboran papel de manera artesanal siguiendo una técnica que tiene más de 2.000 años de antigüedad. Utilizan este papel que ellos hacen se llama Locta, utilizan unos arbustos que solo crecen entre 2.000 y 3.000 metros de altitud. La forma que tienen de, digamos, de trabajar con estos arbustos es que nunca los talan de raíz, sino que siempre dejan unos 30 centímetros que permiten que el arbusto pueda volver a crecer fácilmente. Y, además, trabajan con comunidades que se encuentran en zonas montañosas de muy difícil acceso. A veces, solo se puede llegar a estas comunidades después de ir 4, 5 o 6 días en mula. No es ninguna otra forma de acceder. El trabajar con estas comunidades posibilita que todas estas personas puedan seguir viviendo donde han vivido desde hace generaciones y generaciones que puedan mantener su forma de vida tradicional y, sobre todo, que no tengan que emigrar a las ciudades donde lo único que van a hacer es incorporarse a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Otro ejemplo que os puedo poner es el de unos lápices leño. Bueno, de hecho, creo que he traído un... Del papel, por si alguno quiere verlo, si queréis circularlo para que veáis lo bonito que es, además. Tengo aquí un... Y aquí podéis ver un cuaderno hecho por ellos, por ejemplo, con ese papel. Lápices leño como este, por ejemplo, de Tailandia. Muchas gracias. Lo que hacen es utilizar unos arbustos que crecen en las laderas de las montañas o cerca de los bosques y son unos arbustos que crecen de una forma bastante rápida y descontrolada y son los causantes de bastantes incendios cuando no... Cuando no se mantienen limpios los bosques, cuando están en la zona de los bosques. Entonces, lo que hacen es organizar equipos que hacen limpieza preventiva de estos bosques y con ellos, luego, con esa madera, hacen estos lápices. Otro ejemplo que os puedo poner sería el de una cooperativa que cultiva cacao ecológico en Bolivia. Se llama el Ceibo. De las ocho hectáreas de las que dispone cada grupo que forma parte de esta cooperativa, solo una cuarta parte se destina al cultivo del cacao. El resto lo destinan a cultivo de autoconsumo como puede ser maíz, arroz, frijoles. De esta forma, no solo se evitan monocultivos que son tan perjudiciales para el medioambiente y la biodiversidad, sino que, además, evitan caer en errores del pasado como ha sido depender de un único cultivo. Creo que otro elemento que a lo mejor no se conoce lo suficiente del comercio justo es la importancia que se da al desarrollo de los mercados locales. Desde el momento de comercio justo se considera sumamente importante potenciar las ventas locales de los grupos productores, no solo para que no dependan de la exportación, evidentemente, sino para poder desarrollar mercados locales fuertes que son tan importantes para todas estas zonas. Hace poco ha estado por aquí en Madrid precisamente Sunil, que es el director de Mahaguti, de esta organización de Nepal, de la que os hablaba hace un momento, y nos decía que están consiguiendo incrementar considerablemente las ventas locales de sus productos y eso es un gran logro, pero además nos insistía en la importancia de poder generar empleo digno en países como Nepal en los que cada vez más personas están emigrando para trabajar en condiciones de explotación a sitios como Dubái o Qatar, con unos índices de mortalidad muy elevados. Nos decía que es una noticia a lo mejor más local, que a nivel internacional no nos llega, pero que a diario llegan féretros con trabajadores que mueren por las condiciones en las que trabajan en estos países en la construcción. Sinto el comercio justo me gusta mucho insistir en la importancia de que es mucho más que un salario digno. El comercio justo es mucho más no solo por todos estos factores que os estoy comentando, sino también porque permite la transformación personal de miles de personas. Yo he tenido la suerte de poder conocer de primera mano algunas iniciativas de comercio justo. Una de ellas es una cooperativa de mujeres en la India, en Bombay, que trabajan en el sector textil. La primera vez que visité esta organización fuimos un grupo de cuatro voluntarios y habíamos pensado una serie de juegos y dinámicas para hacer con las mujeres. Empezamos a hacerlos con las mujeres que se habían incorporado hacía muy poquito a la organización. Se llama Creative Handicrafts la organización. Se habían incorporado hace poquito y para nosotros fue una experiencia muy impactante porque estas mujeres no se atrevían a mirarnos a la cara, no se atrevían a decir su nombre ni cómo se llamaban, no se atrevían a tocarte. Para mí eran la viva imagen de una persona que tenía completamente la autoestima destrozada. Es que eran una sombra de persona. Realmente no encontrabas a la persona en estas mujeres. decidimos evidentemente dejar de hacer estos juegos y actividades con ellas porque no tiene ningún sentido que nadie pasara un mal rato y pasamos a hacerlo con otras mujeres que llevaban ya un año, dos años, tres años en la organización y el cambio fue brutal. Es que eran unas mujeres que sonreían, te tocaban, querían participar, tenían un desparpajo, cuestionaban cosas que podías plantear, tenían capacidad de liderazgo. Realmente es que eran como la noche y el día. Por eso digo que el comercio justo es mucho más que un salario digno. Esta transformación que se ha producido en estas mujeres, la situación de la mujer en la India es bastante complicada. Aquí tampoco tenemos espacio para profundizar. Pero estas mujeres de esta organización reúnen lo peor que les podía haber tocado. Son mujeres y la mayoría de las veces además son de casta baja o no tienen casta y eso las coloca en una situación francamente difícil. Por daros solo una pincelada, la mayoría de estas mujeres que empiezan a trabajar en esta organización de comercio justo durante los primeros meses sufren palizas diarias por parte de los maridos porque no quieren que trabajen. Yo de hecho cada vez que pienso en ellas o lo de ellas se me pone la carne de gallina porque creo que es imposible ponernos en su lugar. Son unas grandes luchadoras que han superado estas palizas y mucho más. Y un dato relevante también es que no solo cambia la visión que tienen ellas de sí mismas sino que también y pasan a ser por supuesto protagonistas de sus vidas y dueñas de sus vidas sino que también el entorno familiar y el entorno social empieza a percibirlas de otra forma. De hecho sucede algo increíble y es que pasan a ser la persona de referencia para la toma de decisiones importantes en la familia. Y yo creo que esto es un giro tan radical en la situación de la que partían estas mujeres. Y bueno pues ya para terminar solo pues un último mensaje que cuando veamos productos del tipo que sea de alimentación de artesanía en las tiendas que sepamos que no aparecen ahí por generación espontánea. A mí vamos me ha encantado escucharla es que me ha llegado muy dentro su forma de hablar y todo lo que nos ha contado. Los productos no aparecen ahí espontáneamente hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás y que nos planteemos siempre quién lo ha hecho y en qué condiciones y qué impacto ha tenido. Cuando elegimos un producto u otro estamos eligiendo construir un mundo u otro tenemos mucho más poder del que pensamos y es muy importante que utilicemos ese poder para cambiar las cosas. Las empresas y las multinacionales lo que quieren es nuestro dinero y si saben que lo que nos importa es que se haya elaborado en determinadas condiciones que sea ecológico se van a poner las pilas y es la única forma que vamos a poder tener de cambiar las cosas. Pues muchas gracias a todas. Muchas gracias Mónica Efectivamente se trata de cambiar el término recurso por el término bien no sé si os habéis fijado como en esta sociedad se habla de recurso refiriéndose a todo ¿verdad? Todo es recurso incluso el ser humano ¿no? recursos humanos cuando en realidad pues se trata de bienes. Muy bien pues otra área en la cual también estamos todos involucrados es el área económica el área del dinero y se nos ha dado el caso ¿verdad? y muchas veces lo hemos comentado dentro de nuestros contextos como pues estamos luchando por unas ideas estamos trabajando a favor de un mundo mejor y luego el dinero pues lo tenemos en determinados lugares que desde donde se utiliza en un sentido justamente inverso entonces ahí se ha creado hay una contradicción que afortunadamente han venido a resolver estas propuestas de banca ética que ya se están dando en todo el mundo y especialmente también aquí en España para hablar sobre ellas concretamente sobre FIARE está con nosotros Carlos San Juan él es veterinario y nos alegra mucho esta interdisciplinaridad que se da dentro de la mesa y en general pues dentro de la sala en la rama de alimentación es socio de FIARE banca ética por lo tanto conoce muy bien el tema de lo que nos va a comentar trabaja en la economía del bien común en el nodo de empresa trabaja en formación y consultoría y en la línea de emprendedores en el Ayuntamiento de Madrid pues muchas gracias en primer lugar dar la enhorabuena a la Asociación Española de Educación Ambiental y muchas gracias a la organización por invitar a FIARE a este encuentro importante de 20 años y disculpar a Beatriz Oliver que es la persona que figura en el programa y que no ha podido venir a dar la ponencia bueno yo he seguido con mucho entusiasmo también el debate que ha habido anterior me ha gustado mucho escucharlo y bueno he reflexionado también en el sentido de que se está produciendo un cambio importante en la sociedad y por eso creo que es el síntoma del debate que ha habido en la mesa anterior y la economía como no puede ser menos la economía es un reflejo de la sociedad pues también está sufriendo un cambio importante y yo confío en que a mejor voy a empezar citando a Aristóteles que ya habló él de este término él hablaba de la o economía y este término lo definía como el arte de gestionar tu hogar todas aquellas actividades que iban un poco enfocadas al arte de gestionar tu hogar la alimentación la caza en fin todo lo que se ha hecho durante toda la vida para gestionar tu hogar y poder vivir y otro término era la crematística que era un poco la actividad relacionada con el adquirir las cosas y el intercambio y la adquisición de bienes etcétera y siempre decía Aristóteles que siempre tenía que estar por encima la o economía el arte de gestionar tu hogar por encima de la crematística y ahora vivimos una sociedad que lo que ocurre es todo lo contrario estamos en una sociedad en la que lo único que importa es adquirir cada vez más dinero tener más dinero ganar más dinero y que de alguna manera lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos actualmente y ahora nos hemos dado cuenta de que prácticamente pues el dinero se ha convertido en un fin en sí mismo y es un poco el problema que yo creo que estamos teniendo en esta sociedad en el sentido de que ha dejado de ser un medio y se ha convertido en un fin en sí mismo y claro hay pues los poderes políticos y económicos pues son los que de alguna manera nos están imponiendo que este sea el mejor modelo que existe yo no sé si conocéis todos el tema del premio Nobel de Economía que Nobel no dijo nada de un premio Nobel de Economía en ningún en ningún momento él hablaba de cinco premios Nobel de cinco disciplinas que eran la física si no recuerdo mal la química la fisiología o la medicina la literatura y la paz y lo tenía muy claro y desde el año 1900 pues se entregan estos premios a aquellas personas que han hecho un aporte mucho más enriquecedor en estas disciplinas y en el año 1969 pues salió de no sé dónde como sí que sabemos de no sé dónde del Banco Nacional Sueco salió el premio Nobel de Economía y bueno pues no es un premio que lo de la Fundación Nobel ni es un premio que lo otorgue la Real Academia Sueca sí que lo gestiona pero bueno pues fueron muy listos y claro pues Nobel tampoco estaba ahí para decir nada ya y entonces pues se celebra el mismo día con el mismo nombre y bueno pues nos tenemos que creer que tenemos el mejor modelo económico que existe porque lo ha dicho a lo mejor un premio Nobel pero bueno yo creo que todo eso pues son cosas que están cambiando y que tenemos que empezar a reflexionar y yo vengo aquí a hablaros de un proyecto muy bonito con el que estoy muy entusiasmado que es el proyecto FIARE podemos decir que es una realidad tenemos un servicio de intermediación financiera que opera como una cooperativa de crédito FIARE es una cooperativa de crédito sin ánimo de lucro y que bueno lleva una trayectoria como vamos a ver ahora voy a intentar pasar muy rápido las diapositivas para dejar un tiempo luego al final a las preguntas lleva una trayectoria de muchos años y podemos decir que ahora porque se han producido cambios muy recientemente desde hace unos meses en el año 2014 ya es una realidad que es un banco con ficha bancaria en España somos una sucursal de banca popular ética que es un banco cooperativo italiano del que ya formamos parte y bueno os contaré un poco cuál es la trayectoria y las principales características y cifras de este proyecto ¿no? Bueno aquí podemos ver los principios que tienen las finanzas éticas podemos decir que FIARE es la primera cooperativa de crédito europea sin ánimo de lucro que existe precisamente por este proceso de 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 fusión que se ha hecho el proyecto de la fundación FIARE que nació hace más de 10 años con la Banco Popular Ética ¿no? Y los principios que rigen el FIARE y este proyecto de de banca de crédito pues son la transparencia la democracia porque todo se decide podemos decir que ya tenemos un banco que es los propietarios somos los ciudadanos somos nosotros los propietarios del banco el banco está orientado claramente con fines éticos sociales para financiar proyectos de transformación social ecológico ambiental y social proyectos de transformación social de de todo tipo es un banco democrático donde se decide todo en las asambleas hay unos órganos elegidos a las asambleas que representan en las distintas áreas a la asamblea general de lo que es la entidad en Italia es un banco transparente que publica todo absolutamente todos los proyectos que están financiados se puede acceder a través de la web y consultarlos con todas las cuantías la participación es otra característica importante de este proyecto es que un socio tiene un voto es decir porque un aporte más capital social no tiene más no tiene más votos tiene un socio un voto está muy claro que solamente se financian proyectos que tengan un componente claramente de transformación social y de hecho la estructura del proyecto está está hecha de tal manera que existen unas comisiones existen tres comisiones y una de ellas es la comisión ético-social y aquí se decide a nivel local que es otro tema importante también el aspecto local en este sentido de los proyectos que se financian y una comisión elegida en la asamblea es la que valora primero que el proyecto sea un proyecto realmente ético y social y se valora el proyecto y se aprueba primero y luego se mira si el proyecto tiene una viabilidad desde el punto de vista económico-financiero lo primero que se mira es si es ético-social por supuesto el banco es un banco rentable es un banco que para que funcione tiene que ser rentable pero trabaja como decimos de esta manera ahí podéis ver en los campos en los que se está trabajando inserción social agroecología estos serían los territorios este proyecto pues Italia está muy extendido en Italia hay cuatro áreas cuatro territorios España es la quinta área desde hace poco pues somos ya como decía una sucursal somos la quinta área de este proyecto que se mantiene el nombre en España de FIARE Banca Ética pero somos como digo tenemos la ficha bancaria 1550 del Banco de España pero estamos sometidos a las garantías del Banco de Italia y por supuesto también del Banco Central Europeo etcétera y somos la quinta área de este proyecto por eso digo que es un proyecto ya europeo y es una cooperativa que se ha tenido que elegir esta fórmula de cooperativa de crédito europea ¿cómo funciona aquí en España? bueno funciona a través de grupos de grupos locales o grupos de iniciativa territorial las personas que estamos comprometidas con el proyecto pues lo que hacemos son acercarnos a estos grupos locales que se van se van formando a partir de un número determinado de socios comprometidos y a través de estos grupos como digo locales pues puedes participar en las asambleas y en las reuniones y formar parte del proyecto y presentarte si quieres para poder ser un miembro electo del proyecto ¿no? bueno aquí una pequeña en resumen de la trayectoria todo esto empezó hace ya muchos años en el País Vasco un proyecto de finanzas éticas que empezó a consolidarse se fue extendiendo por todo el territorio nacional eso hizo que se creara una fundación y distintas asociaciones territoriales así es como fue consolidándose el proyecto se tuvo que buscar una entidad financiera de referencia fue cuando nos fijamos en Banca Popular Ética italiana que había tenido la misma trayectoria de cooperativa de crédito y entonces fue cuando después de mucho esfuerzo y muchas conversaciones se ha conseguido pues primero se operó hubo una época en la que se operaba como agentes éramos agentes de Banca Popular Ética Italiana y como digo recientemente somos ya formamos parte de la organización y somos una sucursal de esta entidad en España tenemos unos 22 grupos locales en España bueno las cifras que hay ahora mismo estas son las cifras que hay ahora mismo en la organización son en Banca Popular Ética Italiana hay 50 millones de capital social en España 5 millones número total de personas socias que hay en Italia son unas 37.000 5.500 en España de las cuales hay en España 4.900 personas físicas socias y unas 600 personas jurídicas en Italia hay 30.000 personas físicas y 6.000 jurídicas el ahorro que hay en depósitos en Italia es de casi casi 1.000 millones 980 millones en España y 45 millones préstamos concedidos 800 millones en Italia 40 millones en España número de préstamos 7.600 en Italia clientes en este proyecto uno puede participar como cliente con productos de ahorro depósitos o bien como socio participando activamente en el proyecto ¿no? como os decía hay tres comisiones una comisión es la de evaluación ético-social otra comisión es la de difusión y otra la de comunicación entonces cada grupo de iniciativa territorial opera con estas tres comisiones y luego hay unas asambleas que hacemos que se hacen a nivel de coordinadores de zona de áreas para tomar decisiones con a nivel de fórum con la banca con el Banco Popular Ético Italiano en España estamos divididos como en tres zonas la zona 1 es la zona norte la zona 2 es el Mediterráneo y la zona 3 es el resto Madrid Andalucía Extremadura incluso Canarias ¿no? está dividido en tres zonas y y bueno pues nada más daros las gracias y creo que es mejor dejar un tiempo para preguntas sobre sobre todo gracias muy bien aplausos